Muy buenas tardes, aquí me cambio la camiseta del comité organizador a uno de los relatores. Antes de comenzar a dar la charla que me corresponde dentro del programa que hemos organizado con un equipo de trabajo, el cual quiero aprovechar para mencionar, hay tres personas que particularmente colaboraron muchísimo para que esta actividad fuera un éxito. Ricardo Solorio, gran amigo mío desde hace muchísimos años, gracias al HDM4. Don Carlos Ruiz, aquí también presente, que ha tenido que sacar paciencia para todos los requerimientos que le vivo pidiendo cada rato. Y Miguel Valdés, que también nos conocemos gracias al HDM4 hace muchísimos años, y quienes sin ellos hubiera sido imposible poder cumplir esta tarea que espero sea satisfactoria para ustedes. Eso sin contar la fe y la confianza de parte del equipo de HDM Global y PIARC. Así que quería decir eso antes de comenzar. Mi charla va a ser un poco distinta a las que han sido impartidas hasta este momento por varias razones. La primera de ellas es porque voy a tratar de ser muy objetivo en algo que me cuesta ser objetivo, y es que soy una persona muy convencida de las bondades del HDM4, y por ende siempre me van a escuchar formas propositivas de poder utilizar la herramienta. Pero también soy crítico frente a situaciones en las cuales yo creo que la palabra o la frase clave sería moderar las expectativas y entender por qué aplicamos la herramienta. Tomando la frase de Hernández Solvignac, en donde uno podría ingresar basura a cualquier sistema y obtener resultados erróneos, pues aquí pasa un poco lo mismo. Si ustedes elevan sus expectativas frente a la capacidad que tiene el HDM4, que es indudablemente muy buena, pero no tenemos los insumos ni estamos preparados para poder manejar la herramienta en el contexto y las necesidades de información para la toma de decisiones que vamos a tomar, probablemente vamos a incurrir en errores y en equivocaciones y cargar y achacar la culpa a un modelo que probablemente no es la causa de los problemas. Entonces, para poder transmitirles el mensaje de la charla, que es oportunidades y posibilidades de aplicación de HDM4, tenemos que entender primero algunos conceptos que son los que me voy a tomar el tiempo de tratar de explicar desde mi perspectiva. Desde hace varios años, quienes han tenido la dicha fortuna o infortunio de tenerme como profesor en sus clases de gestión de infraestructura, pues han visto cómo yo suelo utilizar este famoso cubo, en el cual, pues espero que ustedes también se identifiquen y al final del día yo pueda preguntarles, ¿y cuál es su cubo? Este cubo tiene varias características y es la forma como yo veo la gestión de infraestructura. La idea no es mía, la vi en una publicación alguna vez y la he ido mejorando con algunos elementos propios, pero el concepto sigue siendo el mismo. El primero de ellos tiene que ver con el nivel de gestión. Nivel de gestión podríamos desarrollarlo desde la perspectiva de nivel estratégico, nivel táctico o nivel operativo. Cualquiera de esos niveles de gestión ya marca la pauta de lo que nosotros vamos a plantear. Quien hace gestión en el nivel estratégico difiere de lo que hace el nivel operativo. Puede que tengan el mismo fin, puede que tengan las mismas circunstancias, pero el foco de acción, el momento específico de sus acciones, la importancia y la naturaleza de las mismas, va muy asociado a la naturaleza de quien está planificando estratégicamente, tácticamente o operacionalmente. Por lo tanto, lo primero que uno debería preguntarse es ¿en qué nivel de gestión yo me desenvuelvo? ¿En un nivel estratégico? ¿En un nivel táctico? ¿En un nivel operacional? Porque si no tengo claro esa posición respecto al cubo, notoriamente voy a incurrir en una serie de errores graves en la aplicación, no solamente del HDM4, sino de cualquier herramienta de gestión. Aunque parece obvio, muchos de los errores que frecuentemente me encuentro cuando en mi función de consultor debo interactuar con agencias públicas, privadas, consultores, es que muchos de ellos a veces no tienen clara esa posición o trabajan con insumos pensados para un nivel estratégico, pero que entreguen resultados a un nivel operacional. Entonces empezamos a generar incongruencias desde la perspectiva de cómo se tendrían que mirar las cosas. Entonces, probablemente lo que tendríamos es que adaptarnos al punto clave del nivel de gestión al que estamos apuntando. Otra perspectiva son las dimensiones de análisis. Y las dimensiones de análisis podríamos plantearlas desde dos puntos de vista principales. El desempeño y el costo. Dicho de otra manera, hay al que le importa el dinero que cuestan las cosas y hay al que le importa la condición que éstas tienen. O una fusión de las dos. O el equilibrio de las dos. Inclusive podemos meter una nueva dimensión, muy de moda hoy en día, muy en boga, que tiene que ver con el hecho del manejo del riesgo. Riesgo para la condición que estamos pretendiendo tener o riesgo para la inversión que se supone que estamos asumiendo con el costo que va a tener la infraestructura. Y volvemos a plantear lo mismo. ¿En qué perspectiva usted está planteando sus análisis? ¿En una perspectiva de costo, de desempeño o de riesgo? ¿En un nivel estratégico, táctico o operacional? Y empezamos a descubrir, o deberían descubrirlo ustedes, tienen una posición en algún cuadrante de ese cubo. Por lo tanto, lo que yo quiero plantearles es que hay una tercera cara del cubo que habla de las competencias en las cuales esas dos miradas del cubo tienen otro componente que también es muy importante y que determina otra facción de hacer gestión de infraestructura. que tiene que ver con usted está encargado de la información y los datos en donde para usted es muy importante medir el IRI, el agrietamiento usted tiene que hacer el aseguramiento de calidad al dato como dato, como insumo de información o usted va a hacer ingeniería con ese dato va a hacer algún tipo de análisis o va a tomar una decisión respecto a ese IRI todos ellos son muy importantes pero cada uno de ellos tiene una función sobre dónde pasa a ser relevante el dato dónde pasa a ser relevante esa información en el ámbito de lo que yo estoy proyectando en el ámbito de medir porque tengo que medir y generar un resultado o en el ámbito de que yo tengo que proyectar una solución para compensar una deficiencia en ese indicador de condición que estamos tomando y volvemos a lo mismo el nivel de información y detalle que necesita el tomador de decisiones a nivel estratégico, táctico y operacional es el mismo respecto a los datos de desempeño a los datos de riesgo a los datos de costo a los datos desde la perspectiva de información y ingeniería o toma de decisiones y la respuesta es que no necesariamente porque cada uno de ellos tiene una función distinta una agencia vial integral pública o privada debería tener profesionales capaces de desempeñar alguna facción del cubo en algún momento del tiempo y la integralidad para mí es que haya alguien encargado de ese cubo bueno, algunos tienen la dicha de tener una franja o una cara bueno, dicha sí es con un sueldo que promete ser más alto pero independiente de esa situación alguien tiene que hacerse responsable y yo quiero que por un segundo cierren sus ojos y digan tengo claro cuál es mi cubo porque si lo tengo claro yo ya sé cómo debería plantearme en materia de gestión aquí tenemos 130 personas y estoy seguro que cada una de ellas si yo les preguntara van a estar en una intersección diferente por tanto la motivación que los trajo a Santiago de Chile o a este congreso aún viviendo en Santiago o viviendo dentro de Chile probablemente no es la misma ustedes sentados ahí están esperando escuchar de nosotros sus relatores algo que satisfaga las necesidades de su cubo y lo que yo quiero que ustedes vean es que sí es muy importante las necesidades de su cubo pero usted no es una isla usted interactúa en un concepto mancomunado que se llama gestión de infraestructura quería hacer esta introducción porque sin ella es imposible entender lo que voy a plantear a continuación la idea de gestión de infraestructura vial que me he tropezado a lo largo de los años es una gestión de infraestructura post-mortem y aquí llamo post-mortem que normalmente llaman y suena el teléfono Mauricio tenemos un problema podrías venir a mirar un pavimento que está totalmente agrietado fisurado con problemas con daños severos y necesitamos una solución o queremos verificar si la implementación de esta solución realmente va a ser efectiva o si podemos ir al mínimo costo para solucionar un problema o ya es un hecho causado tenemos que remediar algo que se está presentando y resulta que en realidad vivimos pregonando que si queremos hacer gestión debemos utilizar hdm4 pero no hemos hecho lo más importante primero y es cambiar la mentalidad respecto a qué es hacer gestión para mí hacer gestión no es hacerla al final del proceso yo hago gestión cuando planifico desde el primer día y desde la primera etapa y desde el concepto de la idea yo ya tengo que estar haciendo gestión y tengo que hacer una gestión que va a lo largo de la concepción del proyecto la planificación el diseño la construcción el seguimiento y la operación la conservación la rehabilitación y por qué no me hace falta una flecha hoy en día hasta inclusive la disposición final si es que yo voy a hacer un reciclado o una finalización de un ciclo de vida para finalmente tener una flecha que me diga me voy a retroalimentar muchas veces a mí me dicen para qué hago hdm4 si yo ya planifiqué si yo ya prioricé si yo ya tomé decisiones sí pero también podríamos plantear un hdm4 desde la perspectiva de hacer una evaluación espos totalmente factible y ya conociendo si lo que nosotros pronosticamos o esa sapienza que teníamos efectivamente se condice con lo que nos podría decir un modelo que podemos adaptar a futuro a nuestras necesidades por tanto ahí tenemos una motivación y una primera oportunidad el hdm4 tomo también las palabras de Hernán no es el fin es una herramienta que me puede servir para distintos propósitos y uno de ellos podría ser ese ahora si miramos lo siguiente ¿qué entendemos como hdm4? la mayoría de las personas que probablemente están presentes aquí tienen entendido el hdm4 de la siguiente forma tomamos un modelo que todos conocemos en algunas versiones más adelante más atrás en donde nos preocupamos muchísimo por levantar información de la condición del pavimento primordial todos queremos tener el último dato de condición del pavimento para poder definir la red y de alguna manera podernos dar cuenta que está más deteriorada o menos deteriorada nos preocupa en cierta medida el tránsito a pesar de que probablemente el dato más duro y más importante que podrían ser los pesos reales los factores de equivalencia de carga a veces los tomamos como una aproximación o una ficción de lo que realmente son suponemos muchos valores que son fundamentales para el modelo y corremos un programa sobre la definición de algunos estándares generales que nos cumplan con lo que establecen algunos documentos contractuales y obtenemos una curva de deterioro a la cual le asociamos un calendario de actuaciones con la cual nosotros tenemos un calendario en donde se supone deberíamos actuar pero en muchos casos tenemos tan poca fe a ese calendario de actuaciones que lo dejamos al lado seguramente si yo tomara una acción efectiva de no solamente hacer una alimentación un poco más completa o de verificar algunos valores o de sensibilizar el efecto de algunas influencias que pudieran llegar a tener las incidencias en cambios o en situaciones que se pudieran estar presentando o sensibilizar lo que me pasa en el deterioro que estoy modelando o en las estrategias que yo podría estar tomando se hacía mucho más enriquecedor ese resultado ahora no cuestiono que lo hagamos así cuestiono que podemos hacerlo mejor y ahí es donde hay una oportunidad si yo ya me tomé la molestia de recolectar una cantidad de información significativa de datos ¿por qué no sacarle más limón al jugo? pensaría yo y desde esa perspectiva pues yo les digo esto es solo el principio soy un convencido de esta frase y me puedo equivocar en la precisión de las cifras pero tengo una hipótesis que he manejado por años sobre el 100% de las personas que dicen conocer de pavimentos o de gestión de pavimentos sobre ese 100% y que pudieran llegar a tener un conocimiento del HDM4 estoy seguro que tan solo utilizan ellos un 15% o menos del potencial de la herramienta es un número bastante duro para algunos pero muy real y se los voy a probar con esta conferencia en donde ustedes se van a dar cuenta que hay muchas de las herramientas que componen el HDM4 y que probablemente ustedes no lo sabían o desconocían su potencial o lo habían visto pero como que esto no me corresponde no me toca o no es para mí entonces el desafío y la oportunidad y las posibilidades que tienen el HDM4 no es necesariamente reinventando el HDM4 que lo podemos mejorar algunos han mencionado a lo largo del día cómo podríamos proyectar una herramienta mejor ojalá tengamos algún HDM más evolucionado estoy seguro que lo vamos a tener en algún momento pero antes de seguir evolucionando y sofisticando el HDM4 yo creo que tenemos que preocuparnos primero en insumos con los cuales vamos a alimentar el HDM4 en tener un manejo real de la herramienta con profesionales capacitados esta invitación a que vinieran a un congreso no era un curso era darse cuenta que necesitan preparación y constante conocimiento de una herramienta para poder hacer un mejor uso de la misma hace unos años una revista en Perú de circulación en Latinoamérica me pidió que escribiera un artículo acerca del HDM4 ya había escrito tantos que me daba un poco de vergüenza apelar a lo mismo entonces dije voy a escribir un artículo que contara lo que la gente creo yo no sabe que hace HDM4 y pensando en que podía ser muy aburrido entonces empecé a buscar un nombre bien farandulesco para crear un cierto morbo entonces decidí bautizar mi artículo la cara menos conocida del HDM4 que me asegurara que todos quisieran ir a mirar cual era la cara desconocida pero no porque hubiera un pecado un escándalo o algo por ahí furtivo sino porque había algo que yo quería invitar a que ustedes conocieran y era la cara que nadie utiliza de HDM4 y que existe probablemente desde hace muchos años inclusive hasta en la versión 1 entonces empecé a escribir ese artículo y ahí me di cuenta que probablemente lo que tenía que pensar era en cómo le mostraba a la gente que había posibilidades infinitas dentro del HDM4 para poder hacer un análisis estratégico y un análisis multicriterio para hacer un gerenciamiento eficiente y eficaz de redes viales ahora yo lo planteé desde la perspectiva de HDM4 pero lo que yo he venido diciendo en toda esta conversación no es exclusivo de HDM4 quiero que me entiendan eso hoy en día hay distintos enfoques distintas formas de hacer gestión escuchamos metodologías y protocolos o formas o ámbitos en donde los proyectos tienen una mirada y dentro de las múltiples tendencias que se hablan pues uno podría escuchar lo que es el análisis del costo del ciclo de vida uno podría escuchar de lo que es el análisis del ciclo de vida y uno podría hablar del análisis multicriterio todos ellos claramente tienen unos protocolos unos principios unos sustentos y unos objetivos y si me lo permiten yo les podría decir que para todos ellos HDM4 tiene algo que aportar y hago énfasis tiene algo que aportar no es el elemento mágico en el cual yo les estoy diciendo que si presionan la tecla enter HDM4 automáticamente les va a hacer estos tres enfoques de gestión depende de ustedes el que lo formulen lo planteen o lo pongan en perspectiva si ustedes lo que necesitan hacer es un análisis desde la perspectiva del costo del ciclo de vida HDM4 es una muy buena herramienta sin duda alguna con todas las falencias que pueda tener y probablemente estoy convencido de que si no obtiene usted óptimos resultados probablemente parte de la base de que tenía problemas en la definición de su cubo o en el momento histórico donde planteaba su aplicación si miramos el análisis del ciclo de vida muy orientado hacia conceptos sustentables el HDM4 también involucra algunos productos que pueden ser no digo que el resultado total pero si la semilla o el punto de partida para poder tener datos duros que probablemente usted no se había tomado la molestia de considerar en su evaluación o en su gestión y el análisis multicriterio que es una herramienta que existe desde hace muchos años dentro de la versión 2 ya apareció el análisis multicriterio pues es una herramienta de fácil aplicación desde el punto de vista de la mecánica de ejecución y manejo del programa pero la real dificultad es que tenemos que madurar primero qué valor de ponderación vamos a darle a esos criterios y ahí sí que tenemos un bonito desafío y probablemente un trabajo ardo por desarrollar cuando hablamos del análisis del costo todos los que están presentes en esta sala saben confeccionar esta gráfica y bueno quería pintar como rojo o azul el pavimento para no generar sesgos pero no importa da lo mismo tenemos un pavimento que en esencia podemos entender que aumentando su espesor podríamos teóricamente aumentar su robustez pero también el costo que implica pagarlo y obviamente yo voy a tratar de definir un estándar especificado en función del costo que está relacionado a esa condición del diseño del pavimento por ende teóricamente pensando en que son mezclas del mismo tipo del mismo módulo de mismas características pues poner más espesor simplemente me va a costar más no es nada más misterioso es simplemente para la explicación y obviamente pues ese valor viene de un análisis de costos como tal ahora yo quiero mezclarles una segunda gráfica que por ahora la va a mezclar no la va a mezclar sino que la va a plantear en forma independiente y es para un estándar definido y conocido que usted tenga usted debería tener su respectivo análisis de comportamiento en términos del costo que implica el mantenimiento de la herramienta por tanto lo que usted tiene acá es un costo asociado a lo que usted tiene que asumir por haber apostado a este tipo de estructura y evidentemente y teóricamente si usted apostó a un más alto estándar está apostando a un valor menor en términos de mantenimiento como tal no necesariamente mantenimiento cero no necesariamente pero si menor y obviamente pues se va generando una relación entre esas dos tendencias ahora si adicional al costo de mantenimiento yo le incorporo el efecto que tiene el costo del usuario yo debería preocuparme de tópicos como los costos de operación los costos por demoras o tiempos de viaje o los costos por accidentalidad y aquí hay un cuarto que para mí es muy importante pero no lo quiero involucrar todavía porque ahí sí que tenemos todavía mucho terreno por recorrer y tampoco le podemos pedir toda la HDMI 4 y es el impacto por los tiempos de cierre el cual es significativo si yo voy a pensar en una actividad de mantenimiento tener cerrada la vía repetidas veces es un costo ¿quiero pagar ese costo? o en circunstancias en donde le va a doler no solamente el bolsillo sino a vecinos usuarios de la vía el tener la vía cerrada y no cuantificar ese costo yo creo que es algo que deberíamos tener ahí ahora que lo haga o no lo haga HDMI 4 que no lo hace en este minuto no es razón para que usted no pueda calcularlo o no pueda mezclar esa información por eso les digo no todo lo va a hacer HDMI 4 usted puede conjugar las herramientas y tener un producto final terminado que es el que usted debería complementar con otros software con otros sistemas con otras herramientas lo que buscamos es el producto final de nuestros análisis HDMI 4 me puede servir para lo que se está trabajando y aquí el Ministerio de Desarrollo Social como lo explicaba muy bien Oscar pues tiene una tarea que silenciosamente pero yo quiero destacar están desarrollando con publicaciones que metodológicamente enriquecen el know-how del manejo de todo este tema pero volvamos a nuestras gráficas entonces habíamos dicho que el costo de inversión era este y que el costo de mantenimiento fusionado con el costo de los usuarios que al menos HDMI 4 puede contabilizar me genera la convivencia de esas dos gráficas que si la sumo teóricamente la sumo pues tengo un costo total y la mejor condición ¿dónde está? en el óptimo es decir no tengo lo mejor necesariamente en la estructura de costo más bajo ni tampoco ni tampoco tengo que ir a construir algo exacerbadamente robusto si realmente no lo necesito entonces está claro probablemente para todos que quizás la mejor ecuación es tratar de identificar ese óptimo entonces yo les quiero formular esta pregunta sabemos que esa gráfica no va a ser siempre igual para todas las carreteras es decir si yo les pidiera graficar esto para una autopista o para un camino básico la gráfica no tendría que ser igual o cualquier carretera o estándar de vía que yo esté trabajando entonces por eso les pregunto ¿conoce usted cuál es su curva? bueno me contaría para la casa saber cuál es el cubo cuál es su gráfica ¿cierto? ¿usted tiene confeccionado para su nivel de decisión su gráfica? la línea negra de construcción sin duda y capaz que usted tiene corridas en hdm4 en su oficina que como gráfica aparte independiente también pero las ha sobrepuesto y ha obtenido el óptimo buena pregunta además de eso pues hay unas cosas que quiero subliminalmente dejar acá es claro que el estándar o la mejor solución o la estrategia que usted utilizó para dibujar esa línea amarilla pues no va a utilizar siempre el mismo remedio y como los radios viejos no todas las emisoras sintonizan bien en el dial cada cosa en su justa frecuencia entonces la gracia es que usted no solamente defina su estándar sino su política y asociado a ello la efectividad de la misma por tanto de ahí le va a salir la gráfica en teoría óptima entonces cuando hablamos de un análisis de costo de ciclo de vida pues sí está metodológicamente dicho que es un análisis de costo de ciclo de vida pero realmente yo tendría que preocuparme primero de tener estos elementos entendidos para que ahí yo recién pueda evaluar alternativas y evaluar casos quiero llevarlos a esta línea temporal ahora y lo quiero llevar por lo siguiente mencioné que en algún momento pues hay que hacer gestión desde los comienzos desde un perfil de proyecto pasando por una factibilidad pasando por un diseño construcción inclusive en la etapa de operación a lo largo de los años y aquí viene otro paradigma alrededor del hdm4 y las oportunidades de aplicación pregunta ¿podemos aplicar el hdm4 en cualquier instante del tiempo? ¿o es de uso exclusivo para análisis de perfil de factibilidad en operación? se supone que para todos los casos podríamos aplicarlo y tengo múltiples personas que lo aplican en distintos momentos es decir es posible aplicarlo entonces la pregunta es ¿podría yo hacer un análisis de costo de ciclo de vida ¿cuándo? ¿cuándo efectuarlo? ¿qué resultado estoy esperando? ¿voy a esperar siempre el mismo resultado? ¿quien corre el hdm4 por aquí o lo corre por acá ¿está esperando lo mismo? no entendería yo que no y no entendería que no porque lo expliqué en la primera diapositiva su cubo o su momento luego el hdm4 va a aparecer en distintos momentos y voy a ser aquí un poco crítico con ciertas circunstancias probablemente estamos corriendo el hdm4 pidiendo la información del momento histórico que no le corresponde y de ahí vengan las frustraciones me resisto a creer que un programa que utilizan en más de ciento y tanto de países esté malo más bien probablemente no tenemos los insumos o el foco de cómo tenemos que utilizarlo o lo estamos utilizando pero lo estamos desaprovechando que era lo que les decía del uso de tan solo el 15% de su potencial mucha gente cuando está a este nivel me dice oye pero es que el hdm4 es complicadísimo tengo que aprenderme como 400 variables para poderlo manejar no es cierto el programa tiene muchas variables pero dependiendo del nivel de sofisticación el momento las circunstancias y lo que usted quiera usted deberá saber que hay algunas de ellas que pesan más y tienen mayor incidencia más relevancia son más sensibles pueden hacer cambios determinantes inclusive hasta para el foco de decisión de lo que usted pretende desde esa perspectiva pues quien está haciendo una corrida a nivel de perfil cuántos parámetros o variables debería estar realmente modificando o alterando o definiendo un estándar base que simplifique su alimentación si es que estoy tomando decisión a nivel de perfil pero no puedo mantener ese mismo esquema de perfil si yo ya estoy en un nivel sofisticado de poder tomar decisiones muy específicas en un momento dado ahora los modelos de HDM4 más perfectos menos perfectos yo que sé no son la fuente de la naturaleza no podemos pretender de que la curva nos calce contra situaciones en donde probablemente modelos de comportamiento o curvas obtenidas por otras vías o otros mecanismos sean mucho más asertivos o sea como compito contra un traxial o contra un ensayo que me está dando la mecánica el manejo mecanicista de un comportamiento pero es que eso es lo que yo necesito porque si lo que eso es lo que yo necesito probablemente el HDM4 lo estoy utilizando con una expectativa sobre elevada frente a lo que me está dando entonces ahí es donde yo quiero que ustedes me pongan atención en lo que yo les propongo en esta lectura de la utilización del HDM4 y trato de desprenderme vuelvo y les digo de no empezar a vender de que el HDM4 es magnífico no es real es un modelo con limitaciones no conozco ningún modelo perfecto HDM4 tampoco lo es pero tampoco lo califiquemos como incorrecto o imperfecto o desacertado en una perspectiva que no corresponde es mi posición entonces yo siempre les digo acuérdense de su cubo y acuérdese de la perspectiva donde usted tiene que estarse moviendo entonces ¿se necesita siempre el mismo nivel de detalle y precisión de los datos para alimentar el HDM4? definitivamente no entonces hay que pensar que en el momento en que yo especifico una medición para poder hacer un perfil no necesito estar tomando datos cada 20 metros y si yo estoy en una etapa de operación debería concentrarme quizás en algunos parámetros y no en otros porque aquí yo ya tengo otras condiciones que están siendo alteradas o modificadas a lo largo del tiempo esto es del curso de Hernán cuando yo era alumno de él hace muchos años el tema de la gestión de red o de proyecto no es lo mismo considerar una gestión a un nivel de un kilómetro 10 kilómetros 100 kilómetros o una red con un tramo 10 tramos o 100 tramos y si yo lo que pretendo en HDM4 es modelar un tramo de un kilómetro podré manejar un cierto nivel de detalle un cierto nivel de confiabilidad y de aproximación y no puedo compararlo con todo lo que en esta combinación de eventos se sucede ahí es donde yo creo que está el quick del asunto entonces el aplicar el HDM4 es posible para hacer ese tipo de gestiones sí pero hay que tener claro siempre el Q bueno esto es un poquito de publicidad aquí estuve pensando donde les mostraba que hemos hecho grandes progresos en el HDM4 en lo que tiene que ver con pavimentos de hormigón también para desmitificar algunas cosas que no se puede modelar en el pavimento de hormigón que es más aquí les muestro las grietas el gráfico de agrietamiento quiero darle a Eric gracias porque me incluyó el gráfico después de años de yo decirle lo necesito aquí aprovecho para mencionarlo pero más que mostrarles los gráficos quería mostrarles esto ¿cuántos de ustedes han hecho un análisis de sensibilidad en el HDM4? ¿cuántas veces han entrado a ese módulo porque ustedes meten un montón de datos le dan ejecutar y se convierte en una pestaña que decía sensibilidad eso no me interesa y resulta que ahí hay un poder enorme en poder sensibilizar desde cierta perspectiva aspectos y parámetros que según mi cubo podrían ser los que marquen la diferencia en la toma de decisiones que yo voy a tener a algunos les interesará sensibilizar parámetros de tránsito a otros de carga y uso vehicular y a otros beneficio neto pero lo hacemos los utilizamos bueno yo les había dicho que el HDM4 muchos se mueven en este ámbito no está mal pero les decía la historia continúa porque usted podría hacer un análisis del costo del ciclo de vida en donde efectivamente puede orientar a incluir un beneficio a través del cálculo y la estimación de costos de operación de los tiempos de viaje obtener unos beneficios sociales que metodológicamente se puede hacer y eventualmente dependiendo el nivel de gestión que yo maneje y la herramienta de análisis del HDM4 que yo vaya a trabajar puedo verificar efectivamente si las alternativas son rentables si las restricciones presupuestales que eventualmente voy a tener me obligan a hacer una priorización y eventualmente a hacer una optimización de mi toma de decisiones entonces vuelvo y les pregunto ¿estamos haciendo un uso efectivo de toda la herramienta? ¿necesitamos siempre esto? probablemente algunos dirán con la fase operacional a mí me basta y me sobra y me funciona muy bien el HDM4 no necesito más pero también habrá otros que dirán oye yo sí necesito entrar a todo esto y qué bueno entonces vuelvo y les digo si yo por ejemplo estuviera en una situación de estar en un nivel estratégico ya sea de desempeño de costo o inclusive de riesgo ¿por qué no? en una competencia de toma de decisiones sin duda alguna yo no pensaría que el HDM4 es una herramienta sin competencia alguna donde me va a entregar de una manera muy fácil algo que siempre ha existido y son las tres funciones de objetivo que me van a permitir tomar decisiones efectivas en términos de comparar esto o inclusive yo plantearme no siempre el objetivo primario va a ser una optimización de la rentabilidad podría ser también una minimización del costo han hecho la evaluación de la minimización del costo o cuando yo no soy público solo por por saber el ranking del resultado final que me estaría prospectando el HDM4 solo como inquietud inquietud académica si se quiere pero les va a dar excelentes resultados yo haría un análisis estratégico independiente de que haya una tasa orientada hacia la oportunidad como tal otra cosa que probablemente muchos dejan de aplicar o de utilizar por desconocimiento y eso que está desde toda la vida de HDM4 incluido dentro de sus potencialidades ¿qué pasa cuando el problema no es solo de pavimentos? pues a mí me encantan los pavimentos pero no todo lo que tenemos en realidad son problemas debidos al deterioro del camino de hecho en la mayoría de los casos los problemas son por otras causas por accidentalidad por congestionamiento por un montón de situaciones es más cuando yo estoy en medio de ese taco con todo respeto pero creo que lo último que me preocupo es de la condición de deterioro del camino por tanto si yo estoy en una situación ya de tener totalmente saturada mi infraestructura yo lo que tendría que evaluar es más bien su capacidad su nivel de servicio o la factibilidad de mejoramientos en el cambio de infraestructura un ensanchamiento una construcción de una pista adicional el justificativo de un tercer carril o la construcción de un bypass y para eso tiene una herramienta que se llama HDM4 ¿cierto? podemos hacer ese tipo de análisis en el HDM4 pero por supuesto para eso son los mejoramientos para eso son el módulo de tramos nuevos de hecho se creó el módulo de tramos nuevos para no estar haciéndole maromas al HDM4 de hacer un bypass con los mejoramientos que era como lo que se hacía en la versión 1 hasta la 1.3 ya con la versión 2 se pudieron incorporar los tramos nuevos y se podían hacer análisis de este tipo entonces yo podía hacer esa consideración es más puedo hacer hasta reparto de flujos una vez entra en servicio el bypass entonces insisto probablemente no estamos haciendo uso del HDM4 en todo su potencial sino que estamos solamente quedarnos en la fase en donde da el IRI no dio cumple no cumple no yo creo que hay muchas cosas por hacer y también en estas aceptamos todas las críticas y observaciones y por eso invitamos a personas que en este congreso probablemente tienen una posición crítica frente al tema esto no es una oda al HDM4 yo quise que vinieran personas que opinaran críticamente en lo que podemos mejorar ¿cierto Fernando? así que me encantaría que ustedes le preguntaran a Fernando Fernando ¿qué opinión tienes? ¿estás de gobierno Mauricio? y si no está no vamos a ser amigos somos amigos desde hace muchos años y no por el HDM4 porque estamos convencidos de que podemos hacer mejor gestión de pavimentos ¿cierto? y desde esa perspectiva yo les insisto podemos tener un mejor resultado en mejorar el HDM4 pero también un mejor resultado en mejorar la forma de hacer gestión y ese es mi mensaje de hoy muchas herramientas cuando yo dicto los cursos me tomo extensos ratos hacer un tour de reportes ¿con qué intención? con que la gente se entere de que tienen un montón de información que está produciendo y que no utiliza entonces pues yo les digo mire sáquele provecho en sus análisis a la interpretación que usted pueda tener de la evolución de la velocidad o de sensibilizar qué efecto tuvo determinada acción de mejoramiento en la velocidad operativa que usted tuvo evidentemente en la medida en que el modelo esté calibrado en que los datos sean buenos sean fidedignos en que haya confiabilidad de soporte para el modelo pues vamos a tener una mejor interpretación ahora el HDM4 le brota información luego al otro lado también tenemos que mejorar en capacidades de los profesionales que van a interpretar esos datos no nos sirve tener un HDM4 non plus ultra versión 345 lo que sea si no tenemos capital humano con conocimiento expertise experiencia le rogué a Roberto a mi hijo necesito que venga al congreso ¿cuántas veces le dije Roberto? N ¿por qué? porque para mí lo importante es la experiencia las personas que están en ese conjunto de fotografías no era por hacer un lindo álbum fotográfico era porque había kilómetros de gestión mucha gente conocedora con distintos puntos de vista probablemente mejor mejor pero todos ellos convencidos de que podemos aportar algo mejor en materia de gestión este letrero es la mejor invitación a que podamos tener un eje conductor a través del hdm4 pero lo importante es ese eslogan era el punto de encuentro de los que nos dedicamos a esto con pasión ¿cómo evoluciona el tránsito y qué efectos pudiera llegar a tener un mejoramiento? bueno aquí podría yo durar horas mostrándoles todos los reportes reportes de emisiones si yo soy capaz de calcular la velocidad operacional puedo calcular la estimación de consumo de combustible por tanto yo podría hacer una línea directa con los modelos que tiene el hdm4 para hacer un reporte de cuánto está generándose en distintos niveles de emisión ¿es el modelo perfecto más exacto más preciso para calcular la huella de carbono? no pero al menos tiene usted un número que no tenía antes y tiene un número que adicional a eso está completamente vinculado a variables que usted domina y conoce deterioro IRI sus datos de flota vehicular cargas de los vehículos así que puede que no sea el modelo perfecto pero les va a dar una cosa que es muy importante y que yo se la reitero a todos mis alumnos orden de magnitud si usted no maneja un orden de magnitud o no tiene un número en su cabeza pues imposible en la oficina los ingenios que trabajan conmigo yo siempre les estoy pidiendo un número y me tiran números y yo les digo no me cuadra no me cuadra y me odian cuando no me cuadra porque les toca volverlo a hacer y cuando yo ya quedo contento entonces saben que ese número era el que estaba buscando entonces no se queden con lo que sale directamente del programa cuestionenselo pero no se lo cuestionen porque el programa tenga errores sino que probablemente hay algo que usted de pronto no parametrizó bien o no lo está en su hipótesis definiendo correctamente y por ende probablemente no corresponde al orden de magnitud que debiera darse y si efectivamente después de reiterar y unas 800 o 900 corridas en hdm4 usted se da cuenta que sistemáticamente llegó a lo mismo corroboró su hipótesis ¿cierto? entonces ese es el ejercicio ahora obviamente yo creo que todos se dieron cuenta que este logo iba cambiando ya no estamos hablando de análisis de costo del ciclo de vida estamos hablando de análisis del ciclo de vida o sea el manejo de emisiones el manejo energético es un tema importante no lo vamos a resolver con hdm4 pero hdm4 puede ser un componente para yo coordinarlo con otros elementos y otros sistemas y otras herramientas que todas aglitrinadas me permitan hacer una gestión del ciclo de vida ok este ejercicio lo encontré muy interesante solamente se los comento muchas veces nos cuestionamos si el IRI que exigimos es o no es en términos de costo será muy caro el IRI que estamos exigiendo o el que estamos imponiendo o el que estamos tratando de mantener siempre desde la perspectiva del dinero bill dinero pero también podríamos estarlo haciendo desde la perspectiva del consumo energético los gases que nos generan un efecto invernadero y este estudio de Calstransme me pareció interesante en esa línea y llegamos al análisis multicriterio y en el análisis multicriterio lo que ustedes tienen es básicamente una situación en la cual yo necesito básicamente mostrarles que tengo una herramienta capaz de evaluar no solamente los aspectos que típicamente hemos manejado en términos de costo de las actividades costos de usuario sino que también tenemos una combinación de múltiples criterios que el Hdm4 como les acabo de mostrar calcula pero que todos los podemos compaginar y los podemos poner en una gran matriz que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones ahora yo podría hacer un ejercicio en donde defino que criterios quiero utilizar con respecto a quien los quiero comparar y puedo para una serie de tramos obtener cual es el óptimo de acuerdo a esa combinación de criterios aplicar esta herramienta puede ser cuestión de segundos pero poder saber el peso específico que tienen cada uno de ellos exige una política de infraestructura y cuando invité a Hernán a este congreso le dije yo necesito que la gente se lleve en la cabeza de que sí aquí necesitamos un número pero necesitamos antes una política si yo no tengo claro qué es lo que voy a priorizar o qué es lo que voy a darle más peso específico en mis decisiones hacia donde yo quiero orientarme va a ser imposible hacer un buen análisis multicriterio y no porque no tengamos los software para hacerlo sino porque no tenemos claro a qué le queremos dar importancia de hecho Miguel formuló una situación muy interesante y es cuál es el criterio que verdaderamente debería primar o cuál de ellos deberíamos ponderar o pesan igual o inclusive las políticas que se estaban dando Hernán planteó un tema muy interesante con el concepto de resiliencia ¿será que yo puedo incorporar la resiliencia en el hdm4? sí tengo un parámetro que se llama política pero política no es ¿cuántos puntos tiene el pp? política es de pronto decir esta alternativa por una condición de resiliencia vale más independiente de su valor específico en términos de la tasa social ¿me hago entender? entonces en ese ámbito pues yo podría aplicar lo que internamente tiene el software para llegar a ese análisis multicriterio pero lo que yo quiero llegar es a que ustedes se den cuenta que puedo llegar a respuestas diferentes de cuál es el óptimo en función de los criterios que yo haya implementado o del peso específico que a alguno de ellos yo le haya dado y ahí probablemente la gestión de una autopista la gestión de una vía urbana la gestión de una vía secundaria o de una vía primaria de una vía pública cambia porque no todos tienen la misma preponderancia frente a ciertos requisitos de repente para una vía secundaria que tiene que ver el confort tenemos que privilegiar otros aspectos entonces también eso nos puede ayudar a una excelente toma de decisiones y esto ya a nivel informativo general para poderles dar una idea de de qué otras herramientas estamos dejando sobre la mesa por desconocimiento hemos estado hablando durante el día muchísimo de la gestión de activos y resulta que el hdm4 tiene una herramienta de gestión de activos probablemente no tan completa como quisiéramos pero al menos el inicio y la semilla para algo que podría al menos hacer algo que a mí me encanta decirle a la gente cuando la invito a que utilice hdm4 el solo hecho de utilizar hdm4 para ordenar la casa ya es un justificativo por tanto el primer paso para hacer una gestión de activos como la que planteaba Ricardo más genérica más integral probablemente sea arrancar por este mínimo minimorum que es hacer la gestión de activos que tiene hdm4 y que le pueda dar un primer resultado al menos de evaluar el impacto que va a tener el pavimento respecto al resto de su infraestructura entonces va a poder tener reportes de este estilo no voy a profundizar más en el tema de gestión de activos porque viene un experto a continuación muchas gracias eso es todo lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy ojalá haya sido motivante este encuentro para mí tiene un sentido muy especial así que más que estar agradecidos con toda la organización y todo eso nosotros estamos agradecidos por habernos dado el voto de confianza y haber venido a Santiago de Chile a visitarnos muchas gracias aplausos aplausos un saludo